Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Jaacan Sabanc y Handercel, que llevan un tiempo enamorados, fueron a Italia para asistir a la boda de su amiga Sima Tarkan. Sabanc, uno de la famosa pareja, compartió con sus seguidores su nueva pose con su novia. La actriz Handercel y el empresario Jaacan Sabanc, que están enamorados desde hace mucho tiempo y viajan juntos con frecuencia, fueron a Italia. La famosa pareja viajó a Sasari, Italia, para la boda de su amiga íntima Sima Tarkan. Jaacan Sabanc, quien compartió con sus seguidores sus gratos momentos en Italia, también publicó la pose que tomó con su novia Handercel. La publicación de Sabanc recibió miles de me gusta y comentarios como no toques el mal de ojo, más allá, cásate ahora, eres tan hermosa. Por otro lado, Handercel dijo sobre su relación con Jaacan Sabanc en los últimos meses, todo va muy bien, muy bien. Respecto a las acusaciones de que se casarían con Sabanc, Handercel dijo, si sucede, ya lo sabes. El respeto mantiene la relación en equilibrio. La actriz Handercel concedió anteriormente una entrevista a una revista, enfatizó que el respeto es muy importante en una relación. El famoso nombre decía, creo que lo que mantiene la relación en equilibrio es el respeto. Creo que respetar el espacio de cada uno y lo que les importa es el punto más importante de toda relación, dijo. La famosa pareja Handercel y Jaacan Sabanc, que llevan un tiempo enamorados, saltó a la palestra recientemente con su viaje a Italia para la boda de su amiga Sima Tarkan. La pareja, que se convirtió en el centro de atención especialmente con la publicación de Jaacan Sabanc en las redes sociales, fue a Sasari para la boda y no dejó de compartir sus agradables momentos en Italia con sus seguidores. La publicación, que recibió miles de me gusta y comentarios en las plataformas de redes sociales, atrajo gran atención entre los fanáticos de la pareja. Handercel y Jaacan Sabanc son conocidos por mantener una relación feliz durante mucho tiempo y viajar juntos con frecuencia. El viaje a Italia fue uno de esos viajes agradables. La foto compartida por Sabanc reveló una vez más la armonía de la pareja. Comentarios debajo de la foto como no dejes que el mal de ojo toque, más allá, cásate ahora, eres tan hermosa mostraron cuán de cerca los fanáticos seguían la relación de la pareja. Handercel había hecho declaraciones muy positivas sobre su relación con Jaacan Sabanc en los últimos meses. Todo va muy bien, muy bien, afirmó, añadiendo que su relación se construyó sobre bases sólidas. Al dar una respuesta humorística a la pregunta sobre el matrimonio que sus fans esperaban ansiosamente, Hercel llamó la atención diciendo, si sucede, ya lo sabes. Si bien la famosa pareja prefiere vivir su relación lejos de la atención de la prensa, con sus ocasionales publicaciones continúan mostrando a sus fans lo feliz y pacífica que es su relación. Se sabe que Handercel prioriza el respeto en sus relaciones para mantener este equilibrio. El famoso actor expresó claramente su opinión sobre este tema en una entrevista con una revista. Al enfatizar la importancia del respeto en las relaciones, Hercel dijo, creo que es el respeto lo que mantiene la relación en equilibrio. Respetar el espacio de cada uno y lo que les importa es el punto más importante de toda relación. Esta declaración reveló una vez más cómo la pareja construyó su relación sobre bases sólidas. Hercel, que aplica este principio en su relación con Sabanc, atribuye a este principio básico la naturaleza armoniosa y equilibrada de su relación. El hecho de que Handercel y Haakan Sabanc viajen con frecuencia los convierte en una de las parejas favoritas del mundo de las revistas. La pareja, que acaparaba la atención de la prensa sensacionalista allá donde iba, esta vez saltó a la palestra con la boda celebrada en Sassari, Italia. Su visita a Italia para la boda de Sima Tarkan y sus publicaciones allí despertaron gran interés entre sus fans. Las fotos compartidas por Sabanc revelaron una vez más la belleza natural de Handercel y la armonía de la pareja. Miles de me gusta y comentarios en las cuentas de redes sociales de la pareja muestran cuán grande y leal es su base de seguidores. Esto también demuestra cuán popular es la relación entre los dos en el mundo de las revistas. Handercel es conocida por mostrar siempre una postura natural y sincera en sus publicaciones en las redes sociales. Esta naturalidad también estuvo a la vista en las fotos que compartieron desde Italia. Las acciones realizadas especialmente para la boda revelaron los momentos felices y tranquilos de la pareja. Estos momentos que Jaacan Sabanc compartió con su novia atrajeron gran atención por parte de los usuarios de las redes sociales. En los comentarios a las publicaciones de la pareja se ve claramente cómo sus seguidores apoyan la armonía y el amor de la pareja. Si bien comentarios como Cásate ahora muestran que los fanáticos esperan que la pareja se case lo antes posible, el uso frecuente de tales comentarios también trae a la agenda las expectativas matrimoniales de la pareja aunque Handercel y Jaacan Sabanc evitan vivir su relación en público, de vez en cuando hacen felices a sus fans con sus publicaciones en las redes sociales. Estas publicaciones se perciben como una indicación de cuán natural y sinceramente vive la pareja su amor. Mientras Handercel destaca que el respeto es un factor importante en sus relaciones, Jaacan Sabanc también la apoya en este sentido. El dúo se ha convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, ya que frecuentemente viajan juntos y comparten sus momentos felices dondequiera que vayan. Sus publicaciones sobre la boda en Italia revelaron una vez más esta situación. La cuestión de si la pareja se casará en el futuro sigue siendo un tema de discusión frecuente en la prensa sensacionalista. Las divertidas respuestas de Handercel sobre este tema hacen que el tema sea un poco más misterioso. Sin embargo, hay un dato que los fanáticos esperan con impaciencia, la noticia del matrimonio de la pareja. Por ello, en el mundo de las revistas se sigue con gran interés la relación entre Handercel y Jaacan Sabanc. Si bien la boda en Italia vuelve a revelar la felicidad de la pareja, también se esperan con impaciencia sus planes de futuro. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.